Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Ori and the Blind Forest Bueno, pues antes de conseguir superar el juego vamos a intentar conseguir las cosas que nos faltan Así que voy a ir haciendo transiciones porque me gustaría pues ya intentar hacerlo todo en un vídeo Y vamos a ir paso por paso, os iré mostrando lo que falta porque cuando tenemos ya la habilidad de que se vea todo en el mapa Pues eso es mucho más fácil, así que eso es lo que vamos a ir haciendo y haré muchas transiciones supongo Vale, lo primero que vamos a hacer es venir a los túneles de raíz negra porque esto sí que lo podíamos haber hecho hace rato Y no lo hicimos, así que realmente no sé en cuánto tiempo dividiré este vídeo, ni este ni los que voy a hacer O sea, es que en realidad no sé si mostraré el final en este porque yo ya lo he grabado Pero realmente me hace ilusión dejarlo para el final porque para eso es el final Y realmente ni me he despedido, o sea, va a ser el único juego en el que no me despidan los créditos Y es gracioso, pero es así Vale Bueno, esto es lo que odio tío, esto es lo que odio Que yo me caigo por la mierda de arriba tío Bueno, es lo que hay La vida a veces no es como la pintan, es como la pintamos nosotros Venga va, tranquilamente evitemos que nos caigamos otra vez, otra vez por el cerdo ese No sé lo que va a durar este vídeo pero yo creo que el final no lo voy a mostrar hoy Mostraré parte del recorrido pero la parte final no Eso lo dejaremos para más adelante Y ahora pues venimos hasta aquí Porque esta pelota es importante y vital Y voy a ir guardando porque no me hace ni un pelo Y bueno, esto yo no sé si lo mostré, que aquí había otro punto de habilidad de esos Ya lo cogí, por lo tanto fuera Y ahora venimos por aquí Y encendemos esto Pero no sé cómo Vale, esto ya se ha encendido Solo... ¡Ay, mierda! Esto se encendió, lo encendí yo Vale Bien Tal cual, ¿eh? Hay que hacerlo así Joder, qué tonto, colega ¡Hostia, tío! ¡Pero qué mala suerte! ¡Me cago en la puta! Nada, ya después de gritar, sí, todo bien Patético, tío Bueno, pues eso era lo que había que hacer Vale, ahora... Bueno, nos han matado Me da igual, ya me han matado aquí Vale, tenemos que ahora subir Con cuidado Que esa mierda no nos toque Bien Lo siento por los gritos Pero me da... Este juego es una mierda Ya lo sabéis Dejadme que guarde Y sigamos avanzando Pero hay que hacerlo así, señores Hay que hacerlo así Y ahora vamos a intentar Llegar hasta ahí arriba Nos interesa llegar Y ahora veréis el por qué Porque vamos a seguir encendiendo Eso, eso rojo Eso famoso, esas lámparas rojas Súper famosas Que nunca hemos entendido nada Y ahora ya las hemos entendido Yo pido disculpas por lo que digo y todo Pero es que este juego, señores Necesita desahogo constante Vale, esto no se ha encendido ¿No? Todavía Vale, este árbol hay que encenderlo No, ven aquí Vale, vamos a subir Y de paso vamos a guardar otra vez Ahora que esto baja Y yo creo que dividiré el vídeo este No mostraré este en este episodio el final Porque me gustaría Antes de mostrar el final El 100% Obviamente Tiene sentido Dejar el final para el final Vale, estoy viendo que eso va cambiando Uy, no entiendo O sea, si yo Vale, ya Ahora lo he entendido Lo que mola es descubrir Cómo está la zona Eso es lo que mola Indiscutiblemente Vale, hasta aquí todo bien ¿Qué hemos hecho? O sea Vale, se pone sola Venga, Ori Muy bien Qué fuerza Qué potencia O sea, que se podría decir Que este es Yo creo que el penúltimo episodio El último Es que tampoco sé lo que va a durar Es que no sé nada, señores No sé A lo mejor me da tiempo Hacerlo todo en este La verdad es que no sé nada Ori, mira Aunque nuestra luz Se había debilitado En esta nevilina Dispersó la oscuridad Que asolaba este lugar Anda, qué bien O sea que Qué genial, ¿no? Vale, ¿y esto o qué? A ver qué aprendemos Bueno, no pasa nada Si se perdió Lo encontraremos algún día A ver, que me siente bien ¿Qué hemos aprendido? Deslizar Para usar la pulsa RB Para deslizarte En la dirección a la que mires Vale, puedo bajar O ir para la derecha O subir Muy bien Pues me apetece subir Esto también es importante Para el 100% Y eso encima No sale en el mapa Vale, tranquilo Tírate, joder Vale, qué ¿Qué tengo que hacer? No sé realmente nada Pero bueno Ah, que eso está bajando ¿No? Vale, creo que tengo que ir A toda pastilla Y de ahí Me obligan a utilizar Esto Vale, pero antes de hacer eso Vamos nosotros Arboleda perdida Hostia, eh Yo creo que vamos a dividirlo En dos vídeos, eh Efectivamente Me obligan a ir rápido Yo creo que No sé si habrá mucho camino Detrás de esto La verdad Pero bueno Hemos aprendido a deslizar Y en todo momento Lo podemos utilizar Lo malo es que tengo Tengo miedo De no volver O no saber volver O yo qué sé, tío Vamos a bajar un momento A ver qué hay aquí abajo Coño Tengo miedo Mucho miedo Vale, aquí arriba hay algo ¿No? No Vale Esa caída era evitable Y lo sabes Bueno, vamos a intentar Coger algo que hay por aquí Bien Vale, un punto de habilidad más Genial Y creo que No hay nada aquí, ¿no? Es que en el mapa Nos lo tiene que poner Menos eso Que hemos visto antes Esas pelotas azules Vale Bueno, hoy Yo creo que en el vídeo este Antes de mostrar el final Simplemente lo primero que haré Será mostrar Un poco el avance De Vale, mierda Un poco precipitado Gua, tío ¿Qué dices? Bueno Vamos a ver si Bajando por aquí A donde llego ¿Qué difícil es para mí esto? Porque yo soy un Lerdo Y creo que Aquí no hemos llegado nunca Y es un sitio importante Porque Yo creo que Aprenderemos por fin El último poder Y vamos a intentar Quitarnos lo de encima Todo Ahí hay algo Y yo solo tenemos que encender Eso lo sabemos todos Vale Yo creo que aquí vamos a aprender Lo que estamos buscando Desde hace tiempo ya Vamos a intentar subir por ahí Tranquilamente No puedo O sea ¿Me mata la primera? No hay manera de que yo lo haga No puedo No hay manera, tío O sea, no llego Ahora sí Joder Vale, se ha abierto eso Bien Bien, joder Esto lo veamos Vale, ya sé cómo lo haré Sí, sí, sí Ya sé cómo lo haré El final ya lo graba Ya os lo he dicho Lo que no quiero es A lo mejor No sé cómo hacerlo Mostraré el final O sea, no el final Me refiero Mostraré parte O algún No sé si mostraré algo del recorrido Creo que tampoco lo voy a hacer Es que no lo sé Porque Bueno, ya veré cómo lo haré No os preocupéis Que no os vais a perder Absolutamente en nada Vale, tenemos Esta parte hecha Vale, aquí a la derecha No podemos ir, ¿no? Correcto Vale, vamos a intentar ya ir consiguiendo algún poder más Vamos a quitarnos de encima Aunque sea esto Y pronto podremos quitarnos de encima esto Y vamos a subir Voy a guardar aquí Vale, estupendo Guardamos otra vez Bien Me gusta Vale, usa Triángulo de las ráfagas Para alcanzar la menor Hostia, nene Vale, esto, ¿no? Joder, Ori Si, en realidad yo creo que no necesito esto En realidad, o sea Es que juego, tío Ahora ya te da otras opciones Para hacer las cosas Vale, bien Una cosa menos Vale Solo me queda Llama divina Superior O lo que sea Como se llame Bueno, no pasa nada La verdad La vida Bien Vale, hasta aquí todo bien O sea, genial Vamos a subir Porque me gustaría Dividir bien Los últimos dos vídeos Que haré Vale, esta parte Va a ser complicada Vale, no es difícil Pero hay que ser más rápido Bien Bien Hostia Obviamente esto no es fácil Bueno, nos estamos quitando de encima todo Señores Estamos en los túneles de raíz negra Pero La parte esta de Arboleda No sé qué Que habíamos llegado ahí No sé por qué coño esta mierda se hace Grande O sea, pequeña Vale Vale, a ver Estoy nervioso Pero vamos Vamos a intentar Ahí arriba Estoy viendo cositas Vale Eso de arriba Es una de las linternas rojas Que habrá que encender Para poder avanzar Hacia la derecha Y bueno Hay cositas aquí Que mirar Por la parte izquierda En realidad esto Poco más Eh, algo está pasando aquí ¿Qué? 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 Ori ¿Qué? En inocencia nacieron Luz y oscuridad Y aunque en ella No había luz Se pudo formar Una amistad Pero el vínculo Que se formó Bueno, aquí nos cuentan Un poco el pasado De nuestro amigo Pronto se mostraría Fuma Y esto es importante Por lo menos Saberlo antes Del final Obviamente No voy a mostrar Hoy el final Porque mi objetivo Es antes conseguir El 100% En todos los sitios Y necesitamos Cositas Y arriba No hay nada Vale Es que tenemos que Eh, no será esto Dime que sí Dime que sí Sol Podía arrojar Nuestra luz Incluso en la oscuridad Podía ver Vivió en las profundidades De la arboleda Y ahora descansa En paz En ella Hostia Dime que sí Que aprendo Por favor El que quiero aprender Tío Ganaste Ráfaga de luz Es esta Para usar esta habilidad Pulsa o mantén LB O sea L1 Para lanzar Una ráfaga de luz Hostia Con el L1 Vale Ahora ya podremos Entenderlo todo Tío Y por fin podremos Utilizar Y activar Vale, vale, vale Esas que te lo dejan a huevo Ya, ya Ay no Pero es con el cuadrado Oí tío No, no, no es con el cuadrado O sea es simplemente soltar Joder Le doy a esa mierda Tío Bien Joder Por fin Tío Estoy hasta ilusionado No me lo creo ni yo Tío Bueno Es ir Apuntando Hasta que Lo hagamos bien Hostia tío Estoy súper contento Ya por fin Tío De saber hacer esto Tendré que apuntar también ahí ¿No? Ahora entiendo Por qué vimos un cerebro No sé cómo hacerlo La verdad O sea ¿Cómo lo hago? No, no, no puedo crear aquí un vínculo Aquí tampoco Bueno, no pasa nada Esto es algo que iremos aprendiendo Sube, sube, sube Vamos a guardar otra vez Pero tenemos que practicar Eso es Pero coño ¿Cómo llego yo aquí? Sin estar tocando Madre mía Vale Voy a hacer trampa Bueno, trampa no Lo que me permite el juego Es que esto sale otra vez Pues aprovechamos Joder Qué guapo tío Por fin señores Estoy contento tío De averiguar cómo coño Por fin Es que sabía yo Que esto tenía que suceder Alguna vez en la vida Y por eso estoy contento tío Porque Ha costado Pero se ha conseguido Vale Bien, bien, bien Madre mía Por fin Ahora bueno Pues lo vamos a intentar Con todo Cuidado Mierda Va, va, va Joder Pájaro de mierda Ahora tengo que subir Tío Tengo que subir Pero por aquí Porque me estoy complicando Siempre a la vida Me gusta complicarme Señores Es que Vale, va Toma Joder Por fin Con esto Podremos el 100% De todo esto Esto es lo que yo sabía Que se podía hacer Madre mía tío Estoy que no me lo creo Os lo juro tío No me lo creo Porque es que No, no me lo puedo creer Bueno y también vamos a conseguir Ya todas las habilidades hoy Eh Antes del episodio final Aunque ya lo haya grabado Pero es que no me lo esperaba tío Vale, ya ahí no hay nada Pues entonces hay que ir por abajo Hostia ese Cuidado con ese cerdo Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que hay mucho guarro aquí Bueno, abajo yo creo que ya No me he dejado nada O sea que hay que subir Ori Quieto Ori Por favor No la cagues Vale, aquí teníamos pendiente esto Correcto Yo creo que No sé si mostraré algún avance hoy Porque No entiendo nada No sé cómo empezar el vídeo hoy Pero bueno El anterior vídeo Va a tener más continuidad A lo mejor que Que este O sea Va a tener más continuidad Con el siguiente Que con este Pero bueno Y esto Lo íbamos a hacer No lo hemos hecho Pero bueno Todo lo demás ya Lo haremos De momento nos estamos centrando En los túneles de raíz negra Que yo creo que es importante Y ahora tenemos que Antes de nada Vamos a mirar aquí Mierda Aquí ¿Qué coño había aquí? Vale El fragmento de piedra Tío O sea que genial Vale Ahí estaba lo azul Vale Para localizar eso Bueno Pues está por ahí Está aquí Está justo ahí Vale Entonces sí Solo queda Mirar esa parte Joder tío No Mierda Dejadme que guarde aquí Vale Hay que hacer Joder Me equivoco Es R1 Muy bien Genial tío Estoy flipando Os lo juro Que estoy flipando Vale Eso te mata Vale Pues nada Vamos a hacerlo rápidamente Otra vez Y vamos a guardar aquí Nos persigue una pelota Muy bien tío Tampoco ha sido para tanto La verdad Venga va Vamos Ori Estoy contento tío Porque por fin Hemos averiguado eso Y podremos conseguir El 100% en todo Que este juego tío Me ha puesto muy nervioso Desde el principio Hasta el final Vale Esto Ahí Hostia Vale Hemos dejado cositas atrás Me hace ilusión Coger esto Y de paso Pues ya que estamos aquí Aprovechamos Y guardamos esto Que no se nos escape Esto de aquí O sea que esto era para subir Por aquí Pero en realidad No había mucho más ¿No? Vale Vale Estoy ubicado Estoy ubicado Señores Estoy ubicado Vale No se puede subir ¿No? Vale Muy bien tío Pues este vídeo Se va a centrar Yo creo que en esto Si en realidad Ya está todo Pero bueno Falta esa parte Hostia No me acordaba tío No me acordaba Vale Abajo Hay otro teletransportador Vale Vamos a acabar De esta parte Porque estamos aquí al lado Vale Muy bien Y esto nos lleva a la gruta de la luna Pero esto ya lo haremos Porque aquí nos puede teletransportar No se donde Bueno de hecho Ya que estamos aquí Estamos cerca de esos dos Tío Vamos a cogerlos Y nos tiramos hasta abajo del todo Y luego a la izquierda Abajo 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 Ay 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 Muy bien Muy muy bien No Abajo más Abajo 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 Vale Cuidado Vale Bien Genial Vale Ahora si Podemos llegar hasta aquí Bueno señores Estoy flipando En colores Gruta de la luna 97% Falta esto de aquí abajo 98% Ah Quizá algo de ahí Tenga algo Regalación Ah vale Esto de aquí arriba Bueno No pasa nada Vamos a volver a subir Lo importante es ir haciendo Y ya está Estamos cerca ya de conseguir Espera Y ahora subiremos otra vez Me gustaría llegar hasta la parte de abajo ¿Hasta dónde tengo que subir? Eh sí Efectivamente Hasta ahí Vale Yo ya estoy ubicado señores Y espero que vosotros también Más os vale Si no me voy a cabrear Venga Bien 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 Ahora el objetivo es Bajar Todo eso Sí Sí Tal cual A tope señores Vale Ahora es Bueno Puedo guardar otra vez aquí Y me lo quito de encima Está genial Y se agradece El golpe me da igual Ya a estas alturas Bueno Aquí tenemos el Anterior Hostia Ahora como coño Lo hacía yo O sea Tendría que dar Toda la vuelta ¿No? No puedo hacerlo De otra manera Sí Tendría que Venir Desde ahí O sea No me acordaba De esa mierda Tío Bueno No pasa nada Se da la vuelta Bueno De hecho no Vamos a A teletransportarnos Aquí A Túneles de raíz negra ¿Es esto? Es claros hundidos Vale Pues claros hundidos Vamos a por todas Hoy Coño No a por todas A por casi todas Porque realmente Estoy grabando El episodio Este Como si fuera A continuación del otro Cuando en realidad Yo en mi cabeza Tenía la mente De que no iba a superar Hoy al juego Pero bueno No sé cómo lo haré Para que sepáis Que estoy continuo Para que se ve Note la continuidad Vale un momento Bien Esto me excita Porque ya sé hacerlo Muy bien Muy bien Muy bien Super Super Bien Vale Ahora tenemos que ir por la derecha Y tirarnos Y lo pinso a cero Y ya por orgullo Mira ¿Veis ahí una referencia A Mario Bros? Ese tubo de ahí Del fondo Es una referencia clara A Mario Bros Vale a ver ¿Por dónde tengo que ir ahora? Eh, sí O sea Por allí Por allí Por allí Por la derecha Vale, vale Guarda Tu guarda Tu guarda No pierdes nada A ver ¿Dónde estamos? Vale Vale, ya Túneles de raíz negra Otra vez Pero Ahora ya De negra Tiene poco O menos Efectivamente Ahora hay que tirarse Por aquí Y simplemente Dejarse caer Hasta allí Vale Esto era para Lo mismo Sí Es que yo no sabía Que había algo más Porque hay que fijarse Sobre todo Desbloquear Todo el mapa Y desbloqueándolo Pues sabemos Si nos falta algo más O no No pasa nada Me cago en La puñetera madre Que te parió Colega Joder Con la mala suerte Tío Es que tengo que guardar Cada dos por tres Porque el juego es tan gilipollas Siempre lo va a ser Tío Siempre Vale, va Vale, guarda aquí Perfecto Ya veis que voy rápido A pesar de De las muertes No Vale Vale, el objetivo es Caer Yo en serio No había Hay que buscar Si, hay que buscar Eso rojo Para abrir esto Y yo juraría Que lo habíamos encontrado Y estaba por aquí Porque antes no podíamos Vale, y esto ¿Cómo se abría? Ah, ya Hostia A lo mejor Eh Tenemos que averiguar esto ¿Cómo coño lo hago, tío? Me da rabia Me cago en todo ¿Cómo lo hago? Me da rabia Porque ¿Cómo lo puedo hacer, tío? A lo mejor Ah, un momento ¿Esto puedo hacer Que venga hasta aquí? ¿Qué? Espera No Mierda No puedo, tío Tendré que ir Hostia Tío De verdad Que esto es así No sé Pero Toma Estoy flipando No sé lo que va a durar el vídeo Me la suda O sea Vamos a disfrutar Como sea Os lo digo yo Que vamos a disfrutar Por mis huevos Que hoy hago esto Pájaros de mierda Vale Vale, todo abierto Genial Todo para mí Vamos Pa'lante Vale, ahí arriba tenemos Vale Vale, bien, bien, bien Vamos a Hoy a hacer esto Túneles de raíz negra Que dejen ya De ser De negra Muy bien A tragar Joder, que guay Cómo Que bien se ve esto ¿No? Vale, hay que averiguar Cómo Cómo se podrá hacer Esto Hostia Corre, 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 corre Corre, corre Vale, este creo que es nuevo O sea, en realidad Estamos viniendo por aquí Y no sabemos nada Pero bueno Yo me lo estoy jugando ya Todo Que se note la práctica Que llevamos ya encima Que se note, coño Que se note Muy bien Pues ya está Ya podemos crear Tener todas las habilidades hoy Vale, aquí creo que no hay nada más Así que bueno Vamos a esperar Como tenemos ahora Podemos aguantar La respiración Infinitamente No nos preocupa Bueno, señores Esto está Ya A un pasito A un pasito Tenemos que averiguar Ahí a la derecha Tenemos que mirar Cositas Tenemos que encontrar Sobre todo No se puede No se puede, ¿no? Hostia No se No, si En serio Era eso Tío Era Es esto, ¿no? A lo mejor no puedo hacerlo Directamente Desde ahí Oh, ya está Vale, vamos a guardar Estoy muy nervioso Abrimos eso Y el vídeo Y el vídeo va a durar mucho Pero es que me da igual Señores No, ¿qué haces? Vale, lo de abajo Ya está Pues ya está ¿Qué acabo de hacer? Ah, que tengo tiempo Para eso Bueno, pues ya está Una cosa menos Otra cosa menos Oh, ya está Genial A ver esto Ah, amigo Vale, va O sea, ahora tenemos que dar la vuelta ¿No? Me imagino Ah, no Vale Así me ha servido No sé Pero yo voy rápido, señores Y lo estamos haciendo bien O sea, encima vamos a buen ritmo Y todo Hemos llegado hasta aquí ¿Qué pasa ahora? Ahí fue donde murió, ¿no? Bueno, no O sea, pero Es que está en la misma posición Es curioso Es el pasado El pasado de nuestro amigo El origen No sé No sé El pasado de nuestro amigo No sé El pasado de nuestro amigo Usaron los peores... No... No.. No. 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 ¡No! No. Me parece que ya se pasa. Por favor. No. Te lo buscas. Y nunca regresó Demasiado triste todo Aunque ya no están en nuestro bosque No hay tiempo para el duelo Recuerda a aquellos que se fueron Y así vivirán para siempre Obviamente Vale, bien, 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 bien 98% Algo me falta, ¿eh? Túneles de raíz negra ¿Qué coño me falta? No tengo ni idea Tendré que echar un vistazo yo Joder, odio que se acerque, tío Tío, aléjate, gilipollas Joder Gruta de la luna 98% Túneles de raíz negra Claros hundidos debe ser eso Tendré que averiguar exactamente Qué es lo que me falta Vale, eh... Bueno, estamos en... Bueno, el monte Oru Ya lo veis ahí Yo ya lo he hecho No sé si lo mostraré en este vídeo Pero no os preocupéis Porque lo veréis Si no en este en otro Vale, lo que no sé es dónde dejarlo O sea, eh... No lo voy a dejar en ningún sitio Simplemente me voy a acercar No sé si hay manera de llegar Vale Voy a hacer una cosa Guardamos Y ya como... Para acabar a lo grande el penúltimo vídeo Conseguimos el último poder Que yo sepa ya... Bueno, sí, nos falta este Ahora no me acordaba de ti Defensa superior Bueno, no pasa nada Ya lo obtendremos en el último episodio No nos preocupa Ahora sí, no sé... ¡Ah, 100%! ¿Qué pasa? Que era porque me faltaba el mapa, ¿no? Me imagino Bueno, pues lo que voy a hacer Es ir a la gruta de la luna Bueno, desde aquí me gustaría ir Porque no nos falta nada Y lo dejamos allí O sea, 100% ya en el monte Oru En el... Sobre todo los túneles Estos que tienen pinta De que son muy cerdos Y en el siguiente episodio El último No sé cómo lo empezaré Supongo que lo empezaré aquí Y dejaré para el final Lo del monte Oru Lo que falta Así que algo así haremos No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches ¡Hasta la próxima!